Música Con un cordial saludo llegamos a ustedes amigas, amigos televidentes e internautas y les damos la bienvenida a una nueva edición del semanario Noti Girón, el enfoque semanal del Cantón. Hoy contamos lunes 20 de enero del año 2020. Los contenidos de Noti Girón tienen una clasificación I, informativos o de opinión, F, formativos, educativos y culturales, D, deportivos, P, publicitarios, todos ellos catalogados como A, aptos para todo público. La invitación a marcar el 2275-573 en cualquier momento de esta transmisión en vivo que se realiza los lunes a partir de las 19 horas y darnos a conocer sus inquietudes e informaciones de lo que ocurre en su comunidad, barrio, parroquia. También esperamos nos dejen sus comentarios en nuestras redes sociales de Achiras, Facebook, Twitter, Instagram o envíenos sus fotos, videos, artículos usando cualquiera de estos sistemas o al WhatsApp 099-990-0099 o al 098-488-60 y 690. Farmacias de turno desde el 18 de enero hasta el 25 de enero en Girón, Farmacia Girón en la calle Córdoba 1243 y 3 de noviembre, teléfono 2275-652. En el Cantón Santa Isabel, Farmacia 5 Esquinas, ubicado en la calle 9 de octubre y Cañar y Bamba, teléfono 2270-628 y en la parroquia La Asunción, Enis, Farmacias, vía Girón, pasaje, teléfono 2200-250. Los titulares compartimos de inmediato. Niño del Pongo fue comandante de la policía por un día. Previo a análisis de factibilidad, escuelas rurales se reabrirán. Club La Academia con miras al campeonato 2020. Hoy en vivo estarán con nosotras las candidatas a reina de la parroquia San Gerardo. Un policía en Nueva York con raíces jironenses. Hay dificultades para circular los billetes de 50 y 100 dólares. ¿Cómo calcularon los valores a pagar por la regeneración urbana? También les estaremos comentando. Y el personal municipal ganará el 5% más desde este año. Estas y más informaciones aquí en Noti y Girón. Hace 75 años, 20 de enero de 1945, Santa Isabel alcanzó la categoría de Cantón, dejando de ser definitivamente parroquia del Cantón Girón. Nuestro saludo especial a todos sus habitantes en este día. Y este próximo 25 de enero, en cambio, nuestra parroquia de San Gerardo de Guahualpata cumple 30 años de haberse declarado como tal. En instantes estaremos conociendo cómo se preparan sus autoridades y población para este acontecimiento. Antes de ir al desarrollo de las informaciones, les recuerdo que el mejor regalo para enviar o llevar a sus seres queridos o amigos es una camiseta con la identidad de nuestra tierra. Contamos con varios colores y modelos. Solicítelas al por mayor y menor en Archiras, en la García Moreno y Sández de Esquina. También puede adquirirlas en Calzado Sebastián, Carasto y Corporaciones Unidas. Con 10 años de edad, Eric Coel Shawi, estudiante de la Escuela Serafín Abad de la Comunidad del Pongo, el viernes 17 de enero se convirtió en el comandante de la subzona de policía de la SWAI número 1. El niño ha sido reconocido por su acción decidida para rescatar a sus compañeros en un accidente. Con esta actividad, a la cual asistieron altos manos policiales de autoridades de la provincia, cumplió parte de su sueño. De grande deseas ser y formar parte de las filas policiales. Durante el acto se entregaron distinciones, reconocimientos, regalos y ofertas para un mejor futuro de él y de su escuela. El sol aún no se asomaba. Desde Girón se enrumbaron personal policial y jefe político hacia el sector Sauces, en la comunidad de El Pongo, a 14 kilómetros al sur del centro cantonal. Allí los esperaba el niño de 10 años que ha hecho noticia nacional por su acto de rescatar a cinco compañeros en el accidente del 13 de diciembre de 2019, donde falleció uno de sus amigos. Los gendarmes llevaron el uniforme que lució ese día su comandante. La Policía Nacional acordó en hacerle un día comandante de la subzona. Y es lo que estamos cumpliendo el día de hoy. Está ahorita con las insignias en el grado de coronel. El acontecimiento movió a todo el sector y lo acompañaron. Con rumbo hacia Cuenca, se hace una parada en el fatídico lugar del accidente. Los policías rezan una oración por el niño que no sobrevivió. Desde el bus policial que transportaba a todos los compañeros de la escuela y a la comunidad, el niño coronel se pone al mando. 7-3 cordiales, EQ-9-11, al momento avanzando al comando Azuay con los alumnos de la escuela Serafín Abad. 7-3 cordiales para el coronel Kevin Chaui por un día. En la subzona de policía de la Azuay, se preparaba el acto de reconocimiento público al niño. Nerviosismo demostraba. Un mundo que no conocía. Policías, autoridades, estudiantes, muchos medios de comunicación. Estoy contento de que él sabrá que va a ser por un día de comando y la policía, que va a ordenar y eso mi hijo también decía qué horas, cuándo, cuándo. El acto simbólico de posesión se cumplió con todos los honores, dado la intención expresa de que cuando grande, quiere ser policía. El niño quería ser policía, entonces nosotros como policía estamos cumpliendo el deseo del niño. Aparte de eso, nosotros como policía vamos a hacer el seguimiento con el niño para que en su etapa final, ya cuando llegue a su colegio, nosotros ayudarle para que ingrese a las filas policiales. Y también pues va a tomar órdenes, va a dar órdenes al personal en formación. Posteriormente pues él va a recorrer la ciudad en un patrullero, va a experimentar lo que significa ser policía. Existen nuevos planes. La señora ministra estaba viniendo el día de hoy, lastimosamente por fuerza mayor a última hora tuvo que cambiar su itinerario y no viene, pero ella también le tenía guardado una sorpresa que no quiero hacerle público. Y bueno, estamos también pensando en que haga un viaje a Quito con el uniforme y haga un saludo a las autoridades de allá. Eso estamos pensando que va a ser importante, no solo para su vida, sino para toda la ciudad que le ve a este pequeño un reflejo de lo que significa vivir en comunidad, vivir por el bienestar de los demás. Personal, astresión. Aparte de eso, el niño, nosotros estamos haciendo los trámites, como les he dicho, para que el niño sea declarado héroe. Esto es un proceso que nos va a coger un tiempo porque se manda a ciertas entidades. Hay un sinnúmero de beneficios, tanto en la parte económica como en la parte social, cuando una persona es declarada héroe. La comunidad se siente contenta con el acto, pero aspiran que no sea solo eso. Bueno, por el momento se le ve bien, el M8 es bueno, pero también sirve un reconocimiento que sea continuo, largo para la escuelita, porque la escuelita necesita también, los niños necesitan también un reconocimiento que sea, no por hoy, sería por largo tiempo, porque ellos necesitan un transporte, ellos necesitan profesoras de computación, necesitan muchas cosas, la escuelita sí debería ser reconocida. El Ministerio de Educación también hace compromisos. Y efectivamente, nosotros estamos allá empeñando esfuerzos para poder cambiar todo el mobiliario, temas de implementos y adecuaciones, y sobre todo fortalecer la estructura en cuanto a la infraestructura. Van a darnos un poquito más de mobiliario, van a... También he hablado con algunas personas para ver si nos pueden ayudar con los útiles escolares de los niños. Hemos hecho un acompañamiento integral en temas de psicología, el acompañamiento familiar, círculos de restauración psicológica, el trabajo también con los compañeros que estuvieron en esta situación. Con un mensaje prominero, el alcalde de Ponce Enríquez, Valdor Bermeo, hizo la entrega de computadoras portátiles a cada uno de los 13 niños de la escuela. Reiterados elogios recibió Eric Chagui en su día como comandante de la policía. Es importante poder destacar ese sentimiento de agradecimiento para aquellas personas que nos realzan la posibilidad de mantener una esperanza en la sociedad. Muchas veces yo he dicho que a veces no es necesario tener tantos policías, sino mejor un proceso de educación adecuado, donde la cultura, donde el amor al prójimo, donde el respeto se fomente y la sociedad cambiará automáticamente. Para eso nos falta mucho, pero siempre es necesario tener un paso más. Y el día de hoy hemos dado ese paso. Así, con distinciones, reconocimientos, regalos y promesas, fue el día del niño comandante del Pongo. Eres un héroe de esta tierra. Sobre este tema del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Girón, han hecho también un pronunciamiento. El oficio que nos han hecho llegar dice lo siguiente. El 13 de diciembre de 2019 se suscitó un accidente de tránsito, se me ayudan subiendo, de tránsito en el sector del Pongo, a donde acudió Bomberos Girón con una ambulancia para dar soporte vital a los niños que sufrieron un volcamiento de un vehículo Jeep Vitara hacia una quebrada en el Pongo Alto, dejando como resultado seis heridos menores de edad y un menor de edad sin signos vitales. En ese mismo instante conocimos del accionar del niño Eric Joel Shawi Huaypa, que en forma valerosa rompió los vidrios con su cabeza para poder extraer del automotor a su hermano y cuatro niños más, demostrando así su espíritu de solidaridad, sacrificio y amor a sus semejantes, que es el lema que practicamos los bomberos. Actos heroicos como este hacen que nuestra institución, en aplicación del artículo 199, condecoración al mérito social de la LDCI en vigencia, Ley de Defensa contra Incendios en vigencia, resuelva condecorar a personas particulares que han prestado relevantes actividades y servicios en defensa de vidas y bienes de la sociedad en general. El Cuerpo de Bomberos de Girón impondrá un importante reconocimiento al niño Eric Shawi por su heroísmo, valentía, amor al prójimo y su gran corazón en la sesión solemne conmemorativa por el Día Clásico del Bombero Ecuatoriano que se realizará el 10 de octubre del presente año, por cuanto así determina la ley. Atentamente, abnegación, honor y disciplina, Teniente Coronel Rubén Pintado. Hacemos o en contados segundos estaremos ya con nuestros entrevistados en esta noche. Nos acompaña el señor Miguel Naulaguari, el ex vicepresidente de la Junta Parroquial de San Gerardo. Con él vamos a conversar sobre las festividades que se avecinan y del cual ya está preparada la Junta Parroquial y haciendo la invitación a toda la ciudadanía para que acuda. Señor Naulaguari, buenas noches. ¿Cuántos años de parroquia va a cumplir San Gerardo? Muy buenas noches con todos los televidentes. Muchísimas gracias por el espacio que nos han brindado por parte del Garparroquial de San Gerardo. Estamos conmemorando el 30º aniversario de nuestra parroquia que se celebra cada 22 de enero que ya cumple 30 años de parroquialización. Por ende, hemos organizado diferentes actividades para enaltecer tan importante fecha. El 22 de enero es el día propio. El día propio. Ya, 30 años. Sí, 30 años. Ahora, ¿qué programación están ustedes planificando y yendo a desarrollar? Hemos planificado cuatro días en los que tenemos diferentes actividades. El día jueves 23 de enero tenemos una misa en acción de gracias por la vida institucional de la parroquia. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde. Ya. El día viernes tenemos una expoferia denominada Expoferia San Gerardo 2020 donde tendremos diferentes estandes de productos gastronómicos, artesanales y diferentes organizaciones que nos están colaborando ese día para la feria. ¿Algún lugar en específico donde se desarrollará? Todo esto se va a desarrollar en la calle frente al GAT parroquial. Allá en la extensión de la vía. Ya, perfecto. En la extensión de la vía. En la noche tenemos la elección de la reina. También tenemos... Este viernes. Este viernes tenemos la elección de la reina. Tenemos cuatro candidatas que están participando para el reinado de la parroquia San Gerardo. ¿A partir de qué hora? La elección va a empezar a partir de las 19 horas. ¿Qué artista se tiene previsto que actúe en este programa? Tenemos un artista que está para toda la noche. Va a ayudarnos con un show artístico, Luis Enrique, que va a estar presente amenizando todo este viernes. ¿Qué tendremos el día sábado? El día sábado tenemos programado desde las 10 de la mañana el desfile cívico-cultural con diferentes instituciones que nos van a acompañar en el desfile. Y a las 12 horas tenemos la sesión solemne en conmemoración a los 30 años de parroquialización. ¿El desfile desde dónde arrancará? El desfile va a arrancar desde el centro de salud por las diferentes calles principales de la parroquia y frente al GAT parroquial será donde se posicionan todas las autoridades. ¿Salen a la avenida también? No, va a ser por el centro parroquial. ¿Ah, ya no va a interferirse en la avenida? Sí, no, totalmente va a ser a nivel del centro parroquial. ¿Y a qué hora empieza el desfile? El desfile empieza a la concentración, va a empezar a las 9 de la mañana de las instituciones, pero el desfile arrancará a las 10 de la mañana. De allí tenemos la sesión a las 12 planificado. Planificado a las 12 de la sesión solemne, después juegos deportivos y en la noche para cerrar con broche de oro estas fiestas tenemos un gran show artístico con la banda muy conocida en nuestro país. Y creo que toda la gente conoce bastante a la banda 24 de mayo, que nos presentaron un muy bonito show cerrando con broche de oro las festividades de la parroquia. ¿El domingo se tiene previsto alguna actividad también? El domingo tenemos más actividades culturales, más o menos tenemos planificado la carrera de coches de madera. Esta va a empezar a las 10 de la mañana. Igual tenemos juegos deportivos, sub-12 entre diferentes instituciones que van a participar. Ya. ¿Los actos de elección de la reina se los realiza en la cancha bajo cubierta? En la cancha bajo cubierta, todo esto lo estamos tratando de llevar de una forma muy formal, donde cada una tendrá su presentación con un traje típico y también con traje de gala. Ya, no hay problema de por si acaso el clima es tan variable ahora que no hay como decir va a llover o no. Entonces, igual no hay el inconveniente de que se mojen, puesto que hay una cubierta. Sí, esperemos que el clima también nos acompañe y toda la gente del Cantón Girón y de sus alrededores que nos acompañen celebrando la parroquialización. Se ha extendido invitaciones a autoridades nacionales, provinciales. ¿Hay algún ofrecimiento? Todavía no hemos tenido, en concreto, están en conversaciones. Tendríamos que confirmar, la verdad, si se firma algún documento ese día, pero estamos en conversaciones. Nos van a acompañar diferentes instituciones, autoridades, principalmente de Conagopare Nacional, que nos apoyan siempre a las parroquias de la provincia. Ya. Muy bien, ¿algo más que acotar, señor Nahulaguari? No, agradecerles por el espacio, más que nada, muchísimas gracias y esperando, haciéndole una cordial invitación a todas las personas que nos acompañen en las festividades. Vamos a tener diferentes actividades donde todos podrán degustar de la gastronomía, de la cultura de San Gerardo. Muy bien, gracias. Ha sido el señor Miguel Nahulaguari, vicepresidente de la Junta Parroquial de San Gerardo, quien nos está haciendo la invitación para las celebraciones por los 30 años de parroquialización de la parroquia, valga la redundancia, San Gerardo, perteneciente al Cantón Girón. Nosotros hacemos una pequeña pausa, enseguida estamos recibiendo a las candidatas. Vamos a conocer las quiénes son. Así es que ya regresamos. ¡Gracias! 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 Jama y Tiela, los espera En la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo Servicio a domicilio 098-482-0448 Trabajamos juntos De la mano ya Nuestra tierra progresando Unidos somos más Gente doble que trabaja Nuestro pueblo es prioridad Loma larga Tenemos que empujar Hombro a hombro El progreso ya llegó Trabajamos juntos En Ecuador se construye la nueva minería En Calzado Sebastián Le ofrecemos Todo tipo de zapatos Para damas, caballeros y niños Diversidad de marcas nacionales E importadas Modelos y colores Para todos los gustos Además Uniformes estudiantiles Y más artículos Productos con garantía Y precios sin igual Los esperamos en Girón En la García Moreno Y Arturo Sández Esquina Yo amo a mi mascota La cuido y somos buenos amigos Y ella también me cuida Yo quiero a mi ciudad Y me aseguro que quede siempre limpia Después de pasear a mis mascotas A más del desaseo Los excrementos en la calle Pueden causar enfermedades Hagamos lo correcto Seamos buenos ciudadanos Girón somos todos La belleza de Girón Radica en su gente La belleza de Girón La parroquia San Gerardo Se apresta para vivir Los 30 años En conmemoración A su parroquialización Y para ello Se va a elegir A la reina De este 30 aniversario Vamos a conocer A las cuatro señoritas Que están postulando Para una de ellas Convertirse en la nueva reina Así es que vamos A conocerlas En estos instantes Van a ser ellas mismas Quienes se presenten Nos comenten A qué organización Representan Y también Nos den a conocer Sobre por qué Se han postulado Para reina Y cuál es Su aspiración En caso de llegar A hacerlo Así es que vamos En primer lugar A dar El paso A nuestra primera Candidata Bienvenida Buenas noches ¿Cómo se llama? Muy buenas noches A todos los que nos miran A través del medio de comunicación Visión al Sur Muy buenas noches Señor periodista Y a todas mis compañeras Mi nombre es Gloria Estefanía Panjón Arevalo Tengo 17 años Estudio en el colegio Leóncio Cordero Jaramillo Y vengo representando A la organización San Gerardo de Guagualpata Gracias Muy bien Gracias a Gloria Panjón Nuestra primera candidata De inmediato Vamos a conocer A nuestra segunda Candidata Bienvenida Buenas noches Licenciada Cisne Paucar Quien es la segunda Candidata Que hemos conocido Hasta el momento Vamos a dar Paso a nuestra Tercera candidata Bienvenida Buenas noches Muy buenas noches Señores de Iperalta Queridos televidentes Compañeras candidatas Y público en general Mi nombre es Priscila Belén Granda Criollo Tengo 18 años de edad Estudio en el centro De capacitación Politécnica Y representa A la organización Artesanal y productiva Mujeres de Emprendedoras De mi querida parroquia Gracias Muy bien Gracias a Priscila Granda Y vamos a conocer A la cuarta Candidata Bienvenida Buenas noches Estimado periodista Público televidente Compañeras candidatas Tengan todos ustedes Muy buenas noches Mi nombre es Saida Michelle Panjón Arevalo Tengo 17 años de edad Estudio en la unidad Educativa Fiscomisional Semipresencial De la SUAE Y orgullosamente Vengo representando A la asociación 6 de julio Gracias Muy bien Gracias también A Saida Panjón Hemos conocido ya A las cuatro Candidatas Que están Postulando para Reina De la parroquia San Gerardo A Gloria Panjón Cisne Paucar Priscila Granda Y Saida Panjón Son las cuatro Candidatas Bueno Vamos A una segunda Intervención La invitación A la ciudadanía ¿Qué es lo que Vamos Quienes asistamos A este torneo Galante A poder observar A disfrutar Bueno Hagan ustedes La invitación A cada uno Empezamos con Gloria Panjón A todos los que nos miran A través de este medio De comunicación Les hago una cordial Invitación Para que todos Vengan a Festejar Nuestras fiestas En honor En honor A la proclamación San Gerardo Ya que está cumpliendo Treinta años El día veinticuatro De enero Se celebrará A las diez de la mañana La feria agropecuaria A las siete de la noche Elección y proclamación De la reina de San Gerardo Asimismo El día veinticinco Será el desfile cívico Y en la noche Habrá una banda Veinticuatro de mayo Para que todos Vengan a disfrutar Y a bailar Muchas gracias Muy bien Gracias a Gloria Panjón Damos el paso nuevamente A Cisne Paucar Les hago una cordial Invitación A todo el pueblo Gironense A los diferentes eventos A realizarse Los días veinticuatro Veinticinco Y veintiséis de enero Que son Religiosos Culturales Y deportivos Por su trigésimo Aniversario De parroquilización Gracias Gracias a la señorita Cisne Paucar Recibimos En una segunda ocasión A la señorita Priscila Granda Quiero hacer una Curial invitación A todas las personas Que nos miran Para que nos acompañen Durante los días Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Ya que se han programado Actividades como En la casa La feria La expoferia dos mil veinte La elección de la reina El siguiente día También se podrá Disfrutar Con la venta Veinticuatro de mayo De patate Y esperamos Que puedan venir A pasar bonitos momentos Con nuestra gente De San Gerardo Gracias Muy bien Gracias a Priscila Granda Y la segunda oportunidad De llegar A la colectividad De Zayda Panjón Quiero hacer Una cordial invitación A todos quienes Nos miran A través de este Medio de comunicación Que se den cita Este veinticuatro Veinticinco Veintiséis de enero A ser partícipe De las actividades Que se desarrollará Al cumplirse Los treinta años De parroquilización Este veinticuatro de enero Se realizará La elección de la reina Donde una de nosotros Será coronada Como su nueva soberana Gracias Bien Gracias a todos ustedes Éxitos A cada quien Todas merecen El título Todas merecen La corona Sin embargo Una de ustedes Lo alcanzará Y aspiramos Éxitos En la gestión Que cumpla Y nosotros Como medio Siempre dispuestos A colaborar En todo lo que Este a nuestro alcance La invitación Está hecha Para toda la programación Que se desarrollará Este fin de semana Con motivo Del treinta Aniversario De parroquialización De San Gerardo Vamos a una pausa Regresamos Con más informaciones Doscientos canales Y por un solo pago Le tengo un adaptador En el cual Usted puede ver Toitito Es un novel Y programa de televisión ¿En serio? En serio Paisana Conectas el cable A la tele Y listo ¿Cuánto cuesta? Mira para ti Mamita Cien dólares Nada más cuesta Un solo pago Y nada más Jura, jura Te lo juro Paisana Vas a tener acceso A doscientos canales Y esto te va a servir Para ver Todas tus novelas Alto, alto, alto No te dejes esta Estos equipos Dejan de funcionar Al poco tiempo Y pierdes tu dinero No le hagas caso Este sabido Alto No seas parte De la piratería Contrata este servicio Con empresas autorizadas Este es un mensaje De la Agencia de Regulación Y Control De las Telecomunicaciones Arcotel Girón TV En la Rafael Galarza En la Rafael Galarza Y Sucre Teléfono 2270-743 En Girón Bolívar Y Córdoba Teléfono 2275-573 Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es Carasto 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 Jama y Tiela Los espera En la calle Antonio Flor Y Abraham Barzallo Servicio a domicilio 098-482-0448 Yo amo a mi mascota La cuido Y somos buenos amigos Y ella también me cuida Yo quiero a mi ciudad Y me aseguro Que quede siempre limpia Después de pasar a mis mascotas A más del desaseo Los excrementos en la calle Pueden causar enfermedades Hagamos lo correcto Seamos buenos ciudadanos Girón somos todos La belleza de Girón Radica en su gente Miles de escuelas rurales A nivel nacional Se cerraron En el gobierno De Rafael Correa Con el ofrecimiento De la creación De las escuelas Del milenio Para dar una mejor Calidad educativa A todos El ofrecimiento Llegó hasta allí Y se crearon Algunas escuelas Del milenio En Girón Ninguna Pero si se cerraron Escuelas Con la oferta De que los niños Serían trasladados En vehículos aptos Para los centros Educativos del milenio En la actual Administración presidencial Se piensa En la reapertura De estas escuelas Unidocentes Hay una planificación A nivel local Nos comentaron El coordinador Zonal de educación Y el director distrital Nosotros estamos A la espera De la asignación Presupuestaria Para intervenir En el distrito De Santa Isabel Girón Bucará Y todos los 17 Distritos Con una inversión Que esperamos En una primera instancia Sea de 2 millones De dólares Estamos a inicio Del régimen Fiscal Si este tema Nos designa Finanzas En el mes de enero Y con eso Nosotros Desde mediados De febrero Podemos ya realizar La planificación Anual Tomando en cuenta Que también Nosotros como Ministerio de Educación Tenemos nuestros Proyectos emblemáticos Que es la reapertura De las escuelas comunitarias Estas van de la mano Porque a la final No es solo el hecho De la reapertura Sino también A descentar Y readecuar Todas las escuelas Que se encuentren En la zona rural El tema del transporte Justamente el proyecto A través de las escuelas Comunitarias Es que ellos puedan Tener las facilidades Y las necesidades El día de hoy Se ha trasladado Un equipo técnico Para hacer una inspección De las zonas Y pensar en la posibilidad De que escuelas Más cercanas Comunitarias Puedan estar De fácil acceso El servicio De transporte Se brinda A todas las escuelas Que llevan A las estudiantes De las escuelas Denominadas Del milenium Sin embargo Pues podríamos pensar En una opción Para también llegar A las escuelas Que en la zona rural Se encuentran Con mayor distancia De esa manera Nosotros también Brindamos un mejor servicio Porque hay que recordar Que las escuelas Deben estar ubicadas Dentro del sector De máximo Tres kilómetros De distancia Y por eso El proyecto De reaperturar Mil escuelas A nivel del país Es lo que nosotros Vamos a provocar Nos vamos a trasladar Hacia las comunidades Vamos a hacer un barrido En todo el distrito De Girón A Santa Isabel Para poder verificar La posibilidad Según los estándares Que podamos Continuar Con las reaperturas Este compromiso Lo vamos a realizar De una manera técnica Si bien es cierto Tiene que existir Un compromiso Con las comunidades Más lejanas Entonces Ahora nosotros Nos moveremos A territorio En donde podremos Verificar in situ Y con eso Adelantamos Bastante el proceso Buscando siempre Que cumpla Con los estándares Y los parámetros Establecidos Para tal efecto Bueno Dentro de los requisitos Vamos nosotros A considerar Primero Que tienen que pasar Los informes De los departamentos De ASDE De planificación Y de administración escolar Estos tres departamentos Son los que se encargan De verificar Cada una De las posibilidades Como es primero El número de estudiantes Que en la comunidad Donde se pretenda Hacer Que hablemos De un promedio De 10 estudiantes Tendremos que buscar Un docente En el caso Primero De tener El número De estudiantes Una vez que tengamos Nosotros esto Verificamos La parte De la infraestructura Para hacer un análisis De inversión Cuanto se debería invertir Estos tres departamentos Son quienes levantarán Un informe De factibilidad Para las reaperturas Una vez que tengamos Esto listo Pues se procede Con todo El proceso Para este fin Atención a este servicio Social Hoy en la mañana Durante el desfile En el Cantón Santa Isabel En la calle Isauro Rodríguez Y cinco esquinas Se extravió Una licencia De conducir Tipo C De Manuel Prieto Medina Por favor A quien haya encontrado Comunicarse Al 096 787 3636 Se le entregará Una recompensa Vamos con más Informaciones Desde el año 2000 La moneda oficial En el Ecuador Es el dólar De Estados Unidos De Norteamérica Estamos completamente Acostumbrados A su uso Cuando han transcurrido 20 años Pero a estas alturas Reluce una situación Incómoda Para muchos Es la restricción En cuanto a los billetes Grandes Es decir Los de 50 y 100 dólares Que no son aceptados En todo lugar Inclusive en instituciones Públicas Y para colmo En entidades financieras Existen obstáculos Para depositarlos No así Cuando de entregar Se trata En Girón Cada vez son mayores Las necesidades De cambiar Un billete De 100 dólares Y cada vez Son menos Los sitios Que los aceptan Un billete De esta denominación No es recibido En muchos comercios E incluso En instituciones públicas Para dar dos ejemplos En las oficinas De la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT Y municipio de Girón Allí se exhiben Anuncios colocados A vista del público Indicando que no Se aceptan billetes De 50 y 100 dólares Aducen las personas Que esto es debido A la circulación De billetes falsos Pues en caso De por algún error O descuido Se los reciba Es el empleado Quien debe responder Esa cantidad En tal caso La opción es No recibir billetes De 50 y 100 dólares Provocando así Una situación difícil A las personas Que desean cancelar Algunas cuentas En el municipio Se manifestó Que en ocasiones Sí se reciben Luego de revisar El billete E identificando A la persona Que lo entrega Pero también Hay muchos negocios En donde Sí los reciben Pero aquellos Propietarios Luego se encuentran Con una dificultad Cuando requieren Hacer depósitos O pagar Es difícil Volverlos a la circulación Y representa Un pasatiempo Para depositar En los bancos Hay que llenar Formularios Con los datos De quien los deposita Y escribiendo La serie De cada uno De los billetes Un trámite Muy largo Si son varios billetes Pero las personas Se preguntan ¿Por qué también Los bancos No facilitan El desglose De los billetes Que ellos Entregan A los ciudadanos En caja? Pues existen Denuncias De que de las propias Entidades bancarias Han salido Billetes falsos Y es allí Donde el ciudadano Tiene todas Las de perder Las personas Que elaboran En los dos bancos Existentes En Girón Dicen no tener Autorización Para brindar Entrevistas Pero se pudo Conocer Que la exigencia De cumplir Estos trámites Radica En que desde Las entidades Que regulan Se exige Como una medida Para prevenir Actos de lavado De dinero Y circulación De billetes falsos Pudiendo De esta manera En caso De detectarse Estos ilícitos Conocer A la persona Que entregó Ese dinero La gerente De la cooperativa De ahorro Y crédito Señor de Girón Marta Cobos Dice que los formularios Son entregados Al banco central Y al parecer Van a realizar Una nueva disposición Porque han invitado A una capacitación Al respecto Esta semana El banco central Del Ecuador Manifestó De esta forma Los billetes De mayor cotización En el país Son aceptados Con trabas Y las entidades Que deberían ser Referentes Para garantizar Su circulación Más bien Son las que imponen Miedo En la ciudadanía Sobre la recuperación De recursos Por inversiones De obras En el centro Cantonal Tema Ha traído Muchos inconvenientes Desde el 2016 Se definió Que el sistema De cobro Se lo realizará A todo el pueblo Del centro Urbano Con ciertos Limitantes De acuerdo A las obras Ejecutadas Sobre el particular Hemos dialogado Con funcionarios Municipales Que nos han explicado El método Usado Conforme a la Ordenanza 2016 Y no a la 2011 Como se calculaba Al inicio En julio del año 2019 Se emitió Una resolución En la cual Se resolvió Cobrar las Contribuciones Especiales De mejoras Entre las cuales Figuraba La obra De regeneración Urbana Del Cantón Girón Evidentemente Como es de Conocimiento Público Esto causó Una grave Conmoción Social Evidentemente Al enterarse De los valores A cancelarse Que se hizo A través De una Consultoría Y a través Justamente De la Ordenanza En la parte Jurídica Se ha hecho Una consulta Cual es La ordenanza Aplicable La del año 2011 Y la del año 2016 Justamente Se ha hecho Un análisis Muy profundo De la ordenanza En la parte Jurídica Y en base A los artículos Al artículo 11 de la Constitución Númerales 4, 5 y 6 Justamente Ha sido Una resolución O un criterio jurídico En base A las normas Legales De que se debe Aplicar La ordenanza Del año 2016 Que dice Que es Justamente En la ordenanza Del año 2016 Hay Ventajas Digámoslo así Si caben En términos Generales Para los Contribuyentes En lo cual Se debe Aplicar La ley Del anciano La ley De la tercera edad Perdón Hablemos De las discapacidades Hablemos De que hay rebajas Por el asunto Cuando invierte El municipio Sus recursos O es con crédito En fin Hay tratamientos Especiales Que se da A cada una De las contribuciones Lo que se hizo Justamente Es la La obra Desmenuzar Desmenuzar De la suerte De todos los conceptos Que tenemos Por contribución Especial De mejoras Luego de este análisis Se determinó Que el valor A recaudarse Sería de 312.486.55 Y además Aplicando La ordenanza Del año 2016 Que corresponde A la exoneración Por tercera edad Que en este caso Aplicaba Al 50% Que era más beneficiosa Respecto a la del 2011 Que solamente Era el porcentaje El 25% De descuento La exoneración Dándonos Una exoneración Total De 109.809.94 Es decir El valor A recuperar Es de 255.196.75 Que corresponde Al 38% Del valor Total De la inversión En la obra Inicialmente Teníamos Unos Unas 800 personas Más o menos Que estaba Distribuido Digamos La contribución Ahora Está abarcando Como se comentaba Ya Con la Diferenciación De las obras En veredas En adoquinado En alcantarillado Canalización Eléctrica Telefónica Entonces Abarca Un poco más Son unas 3.000 personas Las que están Abarcando Estos rubros Ya están emitidas Las cartas De pago Vamos a poner A consideración De los contribuyentes Pueden acercarse A cancelar Como manifestaba La ingeniera El pago Al contado En una sola cuota Con el 10% De descuento Están en su derecho Reclamar Revisaremos La información Si está De realizar Las correcciones De estas áreas Lo realizaremos Con respecto A este mismo Tema Más de Mil dólares Por regeneración Urbana Tendrá que cancelar Un contribuyente Cuyo predio Lo tiene Tras En la Prolongación De la calle García Moreno Tras la estación De bomberos Allí No se realizaron Obras Y ni siquiera Cuentan Con el servicio De alcantarillado Pues las aguas Servidas Que se generan En la vivienda Van directamente Al llano Cerca del río Este es uno De los reclamos Que empiezan A surgir Por parte De los contribuyentes Ante la emisión De los títulos Emitidos ya Para el cobro Por los trabajos Ejecutados En el centro Cantonal Y vamos A otro Tipo de informaciones Empleados Municipales Pidieron Antes de finalizar El 2019 El alza Del sueldo En noviembre Exactamente En un porcentaje Del 20% Se les adjudicó El 5% Fueron 14 Los empleados Que solicitaron Este alza Pero el municipio Aprobó El alza Para todos En diciembre Fue aprobado esto Y desde este año Entrará en vigencia Existe también Han existido En las últimas Semanas Rumores Sobre El sueldo Del alcalde Y que ello Incide también En los concejales Cuando a inicios De esta nueva administración En mayo El señor alcalde Se rebajó El 20% De su salario Lo cual implicó También la rebaja De los concejales Y un 10% En la rebaja De los salarios De los técnicos Esta situación También va a ser Revisada Y esto se lo hará Conforme al informe Del Ministerio Del Trabajo Les tenemos también Una nota al respecto Por parte Por parte de los De los empleados Permanentes Del GAN Municipal Con fecha 28 de octubre Ingresaron una solicitud De incremento De por lo menos Del 20% Del tema Remuneraciones Pero se ha analizado Justamente En el área Financiera Sobre la disponibilidad De recursos Y se determinó Que se les puede Incrementar Hasta un 5% Hubo una resolución De parte del señor Alcalde Que ya Se digamos Entró ya en vigencia Es aplicable Ya a partir Del 1 de enero Del 2020 El tema Del incremento Del 5% Justamente Por el principio De generalidad Este incremento Aplicaría A todos los empleados Que están bajo La ley orgánica De servicio público Excluidos De este incremento Los de Contratos De servicios Ocasionales ¿Cuáles son? Justamente Son los que O sea Son puestos Que como la ley Lo determina Inicialmente Hace unos 2 años Eran Tenían vigencia Estos tipos de contratos Por 2 años Ahora La ley lo permite Un año No Le decía Que los empleados Son alrededor De unas 70 personas Pero el incremento En sí Aplica solamente A 36 personas El oficio Por parte De los empleados Dentro Dentro del proceso De elaboración Del presupuesto 2020 Está contemplado Ya dentro De este presupuesto ¿Cuánto representará Esta elevación Para el municipio? Bueno Está Alrededor De unos 30 mil Al año El procedimiento El señor alcalde Justamente Lo ha dicho Públicamente Al inicio De la administración Que justamente Se rebajaría El sueldo Un 20% Evidentemente Que ese sueldo Tiene que ser canalizado De otra manera Justamente Por el principio Que le estoy analizando De la intangibilidad ¿No es cierto? Él podría Como Tengo entendido Que es el procedimiento Es una declaración Curlemental En la cual Se haga llegar Todos esos fondos A la parte social ¿No? Mejor Si sea Constantemente Se ha estado tratando Este tema Hay un oficio De parte También justamente De la parte Interesada De los directores Departamentales De que no se caigan En asuntos De ilegalidad ¿No? Evidentemente En función de eso Yo he tomado el trámite Tengo mi carpeta Tengo todos los documentos Que se han seguido Todas las consultas Desgraciadamente Cuando se sigue Un trámite En el Ministerio De Trabajo Y yo hice La última consulta Ha sido Achivado el trámite Justamente Manifestando De que se tratan De intereses Constitucionales Y que ellos No están En esa De auscultar Ese tipo De consultas Y habría que hacer Un análisis jurídico Pienso Un poco Muy profundo Un poco Muy consensuado Y si es que es el caso De la De que el Ministerio De Trabajo Nos apoye Con la consulta Estaríamos haciendo llegar Justamente a la ciudadanía Haciendole llegar Yo pienso que es más Parte jurídica Pero que no De ninguna manera Va a afectar Lo que el señor Alcalde Ha ofrecido Justamente a la ciudadanía De Girón Bueno si es que Representaría Justamente Del sueldo Del alcalde Justamente Tendríamos que hacer Justamente Otro modo De procedimiento Con respecto También a los señores Concejales La migración La migración Desde Girón Hacia otros países Va mostrando Una nueva faceta Y a no De aquellos compatriotas Que por diversas razones Dejaron su patria Familia Y amigos Sino de las nuevas generaciones Hijos de migrantes Jironenses Que han hecho su vida Conforme a las leyes Y costumbres De Estados Unidos Pero que guardan Una estrecha relación Con esta tierra Les vamos a mostrar Algo de Oscar Llibizaca Un policía De raíces Jironenses Que patrulla En Nueva York Todo esto Comenzó En A pactar Comenzó en octubre El 17 de octubre El 2017 El proceso Comenzó Un año Atrás de eso Entonces Si demoró Un poco de tiempo Para poder lograr La carrera Que siempre soñaba Para hacer policía En la ciudad Tenía que ser Dos años Mínimo De la universidad Todo depende Además De las entrevistas Tenemos que hacer Un curso físico Para poder Ver que estás En una forma física Para poder Obtener la carrera Tenemos que hacer Los exámenes físicos Cada semana Y obviamente Si no pasas Te pueden Sacar de la academia Y se termina El curso ahí Miren como una historia De su vida Para poder Conocer la persona Y a ver Si le pueden Dar la oportunidad De ser policía O no Porque obviamente Si han tenido Problemas antes Puede ser que No le Ten el permiso Para que comience La academia La más cosa Más importante En este camino De profesionales Es ayudar Es ayudar a la gente La gente Que necesita La ayuda Y siempre estar ahí Para la comunidad Y también Para sus compañeros Es una importante cosa Para siempre estar ahí Dar la mano Para un compañero Que necesita ayuda La comunidad Los ciudadanos Tienen mucho respeto Y como digo La presencia De la policía Es siempre Como la autoridad Para poder solucionar Que está pasando Buscar la tranquilidad Y buscar Toda la solución Que se puede Al momento Que está disponible Si alguien llama Por cualquier cosa Tenemos que saber Que ley O que ley Está roto O que podemos hacer ¿No? Bueno Primero quiero Dar gracias A Dios Y darle gracias A mis papás Y a mi hermano Y toda mi familia Porque sin ellos No creo que estarían En un camino bueno Ellos siempre Te apoyan Y te quieren Lo mejor Y gracias a ellos Pude Hacer lo que quería Ser desde pequeño Y Es una cosa Muy duro Para ser policía Y decidir De poder acá Ir a la comunidad Es ayudar Y es una cosa Muy buena Cuando uno se siente Cuando termina el trabajo Para mí Me encantaría Poder Llegar al más alto Que pueda Puede ser el sargento Teniente Al capitán Aspirar Los más altos Que pueda A los niños Niñas Que todos Tienen algún sueño De poder seguir Un camino Cualquier camino De profesión Que sea Doctor Abogado Policía Que nunca Primero Agradezcan a Dios Después A los papás Y siempre Tengan en la mente Que cualquier sueño Que tienen Lo pueden lograr Si ponen su empeño Y luchan Para Para prosperar El doctor El doctor Wilson Quesada Nos envía Esta fotografía Que muestra Al conductor De un bus De transporte Girón Haciendo sus necesidades Biológicas De la llanta Delantera Del vehículo Mientras pasajeros Abordan la unidad Dice que no es la primera vez Que esto ocurre En presencia de personas Y niños Concluye Espera que se den Rectificaciones Vamos ahora A ver Cuál es la evaluación Que se dan Los directivos De la academia Con respecto A la temporada 2019 Y cuáles son Sus metas Para el presente año Veamos Bueno Tuvimos un Pequeño error En el video Lo estaremos Presentando La próxima semana Junto con Las otras informaciones En los próximos días De este día Podrá verlo En las redes De Achiras Con esto Amigas Amigos Televidentes Concluimos El espacio Informativo De la presente Fecha Recordándoles Que este Próximo Fin de semana Tenemos Las festividades De parroquialización De San Gerardo Allá nos vemos Los días jueves Viernes Sábado Y domingo Con esto Con nosotros Hasta el próximo Día lunes De la presente Número De la presente De la presente De la presente Sábado El espacio Gracias por ver el video.